Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con la descomposición de números naturales hasta los millares. Tenemos entonces la siguiente interrogante. ¿Cómo ubicar los números naturales en el cartel de valores? Y tenemos entonces el siguiente ejercicio. Y nos piden este ejercicio. Ubicar las siguientes cantidades, en este caso 987.325 y la otra cantidad que sería 673.054 en el cartel de valores. Tenemos entonces la primera cifra o cantidad 987.325. Y debemos entonces ubicarla en el cartel de valores. En este cartel de valores vamos a utilizar son las unidades simples de primera clase y la segunda clase que serían millares o miles. Recordemos que las unidades simples están constituidas por las unidades, las decenas y las centenas. Y la segunda clase está constituida por los millares o miles, está conformada por las unidades simples. Ahora, siempre para ubicar esta o cualquier cantidad en el cartel de valores, siempre vamos a comenzar por las unidades simples. En este caso observamos que corresponde al 5 que representa nuestras unidades simples. En el caso del número 2 que representa las decenas de las unidades simples. El número 3 que corresponde a las centenas de nuestras unidades simples. Y pasamos entonces a los millares o miles, lo cual nos lo indica este punto. Ahora, comenzaríamos entonces con el número 7 que corresponde a las unidades de millar y colocamos el punto para identificar que hemos pasado a la segunda clase que corresponde a los millares o miles. Luego tomamos el número 8 y lo ubicamos en las decenas de millar. De igual manera tomamos el número 9 y lo ubicamos en las centenas de millar. Y de esta manera entonces hemos ubicado el número 987.325 en el cartel de valores, constituido en este caso por las unidades simples y las unidades de millares o de miles. Ahora, tenemos nuestra segunda cantidad que sería el número 673054. De igual manera vamos a proceder entonces por el último o primer dígito en este caso, si lo vemos derecha a izquierda, sería el número 4 que representaría nuestras unidades. Corresponde entonces al número 5 que representa las decenas, el número 0 que establece nuestras centenas, el número 3 que representa nuestra unidad de millar, colocamos el punto para hacer alusión o referencia de que hemos pasado a los miles, el número 7 que corresponde a las decenas de millar y el número 6 que representa a las centenas de millar. Ahora bien, luego tenemos la siguiente interrogante. ¿Cómo descomponer los números naturales en sumandos? Ahora, por ejemplo, si tomamos el número 987.325 y este número queremos descomponerlo en sumandos, podemos hacerlo de la forma siguiente. Sabemos que este número está constituido por nueve centenas de mil. Aquí lo ubicamos, nueve centenas de mil o de millar, más, en este caso, ocho decenas de millar o de mil, más, en este caso, siete unidades de millar o de mil, más, en este caso de las unidades simples, vemos que tiene tres centenas, más dos decenas y por último, más cinco unidades. Luego de hecho esto, podemos entonces descomponer nuestro número y ubicamos y colocamos los equivalentes. Sabemos que en el caso de las centenas de mil equivalen a cien mil y colocamos entonces nueve que multiplica a cien mil, más, sabemos que las decenas de mil corresponde a diez mil y multiplicamos entonces ocho que multiplica a diez mil, más, en este caso, las unidades de mil que corresponden a mil, sería entonces siete que multiplica a mil, más tres que multiplica a las centenas, recordemos que las centenas equivalen a cien, decimos entonces tres por cien, más dos por las decenas, o sea, las decenas igual a diez, decimos entonces dos por diez y por último, más cinco que multiplica a u, que corresponde a las unidades. Luego tenemos entonces que este número podemos expresar nuevecientos ochenta y siete mil, trescientos veinticinco es igual, multiplicando nueve por cien mil, tenemos que es igual a novecientos mil, más, en este caso, ocho que multiplica a diez mil, decimos entonces que es igual a ochenta mil, más siete que multiplica a mil, tenemos entonces que eso es igual a siete mil, más tres por cien, que es igual a trescientos, más dos que multiplica a diez, que es igual a veinte, y por último, más cinco que multiplica a uno, que es igual a cinco, y de esta forma entonces hemos descompuesto, o hemos hallado la descomposición del número novecientos ochenta y siete mil trescientos veinticinco en su descomposición en sumandos. Ahora tenemos el cómo identificar el mayor de un número natural, y tenemos primeramente el siguiente número, tenemos el número ochocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho, y este número lo vamos a comparar con respecto al número ochocientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho, y vamos a determinar en función de cada una de sus posiciones, cuál de estos números es mayor. Comenzamos entonces comparando, en este caso, las centenas de millar o de mil, y observamos que son iguales, lo cual tenemos que ocho es igual a ocho. Luego comparamos las decenas de millar o de mil, y observamos que tres es igual a tres, en este caso estos dígitos, luego comparamos las unidades de millar o de mil, observamos entonces que cinco es igual a cinco, luego pasamos a las unidades simples, que en este caso compararíamos nueve con seis, que corresponde a las centenas, y tenemos entonces nueve comparado con seis, podemos decir entonces que nueve es mayor que seis. Luego pasamos a las decenas, comparamos entonces las decenas, observamos que cinco es igual a cinco, y por último comparamos las unidades, en este caso ocho es igual a ocho. Observamos que cada uno de los dígitos, en este caso ocho es igual a ocho, tres igual a tres, cinco igual a cinco, y observamos que en el caso de las centenas, de nuestra primera cantidad, es mayor, es decir, nueve es mayor que seis. Luego comparamos las decenas, que es igual a cinco, y ocho es igual, en el caso de las unidades, ocho igual a ocho. Ahora, en atención a esto, podemos entonces decir que el número ochocientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho, que corresponde a nuestra primera, nuestra primera cantidad, es mayor que nuestra segunda cantidad, que serían ochocientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho. Y lo podemos observar acá, dado que en el caso de las centenas, en el caso de la, las de centenas, es mayores, en el caso de nuestra primera cantidad, es mayor que la centena de la segunda cantidad. Y de igual forma podemos entonces decir que la cifra ochocientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho es menor que el número ochocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho. Y de esta forma entonces hemos hallado el mayor de estos dos números, que en este caso corresponde a el número mayor ochocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.